Bienvenidos a Gone In Life. Hoy os traigo mi primer capítulo de la sección de trucos que voy a ir subiendo. Tengo que agradecer la colaboración a mi amigo mexicano André. Y bueno, os vamos a enseñar un pequeño truco que hay en Mercy. Se van a subir varios capítulos sobre trucos en distintos mapas. Hoy os traigo Mercy. Es un truco, yo diría que muy, muy, muy interesante. El truco en sí es, solo en este mapa, en cierta zona, hay, digamos, un sitio donde puedes disparar sin que no se te vea absolutamente nada. O sea, tú poder disparar a quien sea y él no te puede ni ver. Ahora lo vais a ver. Es muy interesante. Además, normalmente como la gente se suele quedar en ciertas zonas, es muy interesante. Aquí vamos a verlo. Voy a coger la Voltock para que veáis que se puede hacer con distintas armas. Así que bueno, vamos ahora junto a André. Que está en la zona donde se hace. Vamos para allá. Y bueno, es aquí en estas columnas de este lado. Me voy a poner primero para que veáis como me puede disparar y yo a él ni siquiera le puedo ver. Vais a ver como desde aquí. Me pongo a cubierto e intento verle, pero como veis no le puedo ver. Y ahí estáis viendo que él sí me está disparando y yo no le consigo ver. Vale. Ahora voy a hacerlo yo, ¿vale? Para que lo veáis como se realiza exactamente. Apoyándose en esa zona en concreto. Bueno, en estas columnas funcionan todas. Si tenéis la mirilla fuera de la pared, aunque vuestro cuerpo esté dentro de la pared, se ve que las balas sí atraviesan, las balas del arma sí atraviesan la pared, ¿vale? Y con lo cual el que os disparéis no puede veros. Y vosotros a él sí, ¿vale? Vamos a ver, lo voy a probar también con la Voltock, para que lo veáis. En esta otra columna. Yo estoy completamente en el interior y veis que estoy disparando fuera. Si veis la mirilla y la pongo dentro del muro, sí quedaría, pero fuera no lo veis. Entonces ni siquiera os pueden ver y estáis disparándoles, ¿vale? Esto es un truco muy bueno de una serie de trucos que voy a ir subiendo. Espero que esta sección de trucos os guste y no dudéis en suscribiros porque voy a seguir subiendo vídeos de trucos. Así que nada, un saludo.